El número 7 de la base decimaprimera del acuerdo aprobado que determina el procedimiento para designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República procede realizar la votación correspondiente en cumplimiento a lo que disponen los artículos 97, fracción tercera y 101 del reglamento del Senado, así como el acuerdo en comento, la votación será por cédula. Informo a la Asamblea que se entregarán sobres personalizados para esta votación. En ellos se encontrará la cédula en la que deberán marcar la selección que ustedes determinen para depositar en la urna una vez que la secretaría nos llame por orden de lista. La disposición constitucional exige que para la elección se reúna una mayoría de las dos terceras partes de los senadores presentes. Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las senadoras y los senadores. Mónica Fernández Balboa. Ciudadano Alejandro Gertz Manero, le informo que el Senado de la República le ha designado como titular de la Fiscalía General de la República. Mónica Fernández Balboa.